El recorrido de vida misionera por Papúa-Nueva Guinea continúa en la provincia de Sadaun, que quiere decir donde cae el sol, y en la región de Huasisi. Este territorio está ubicado al noreste de Papúa y tiene una extensión de 37.000 kilómetros cuadrados. En él viven más de 190.000 habitantes. A Huasisi los primeros misioneros llegaron en los años 50. La nueva fe, aunque con algunos inconvenientes, fue aceptada por las familias, quienes desde sus hogares hoy las comparten en una misión de amor. Para la Iglesia Católica en Papúa-Nueva Guinea, el desarrollo de la vida cristiana y la oración en familia son fundamentales en el plan pastoral, diseñado para las comunidades de la isla. La familia está llamada a ser la iglesia doméstica, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Mi nombre es Carbet. El nombre de mi esposa es Frida. Mi hijo, el primero, se llama Yesuit. Y el nombre de la pequeña es María Fedla. Este joven matrimonio se formó a partir de su relación con el grupo de jóvenes católicos de Huasisi. A pesar de que las costumbres tribales tienen el matrimonio como un sistema para que los futuros marido y mujer convivan desde muy niños y en muchos casos como una simple transacción comercial. Carbet y Frida encontraron en el amor entre ellos la mejor forma de iniciar una familia. Otra costumbre que ellos tienen que causa a veces mucho dolor es el bright price que le llaman, el pago que se tiene que dar por la mujer cuando se va a casar. Es cierto que la comunidad ayuda, apoya. Entre todos tratan de resolver el problema y de ayudarle al que se va a casar para que complete el dinero que le hayan pedido de pago por su esposa. Yo quiero de verdad a mi esposo. A mí me gusta lo que él va a la iglesia y cómo toca la guitarra y hace música. Yo sabía que al estar con él iba a estar bien y no iba a tener problemas. Encontré en Carbet a un hombre que le gusta acercarse a Dios. Ellos tuvieron en los primeros convertidos al catolicismo un ejemplo a imitar. Este es Martín Malafau, uno de los primeros cristianos de Guasici. Junto a la hermana Marta Alicia Olivares, misionera marianita, este catequista nos cuenta su conversión a la iglesia católica. ¿Podemos salir fuera para grabar esto? ¿Mi plaza puede salir? Antes que lleguen los misioneros, nosotros seguíamos nuestras costumbres. Solo conocíamos a Tawa. Tawa era el que creíamos había creado todo y no sabíamos de Dios. He conocido a los fundadores del cristianismo aquí en Guasici, que por cierto son mis mejores amigos y ellos han transmitido esa fe desde su sencillez. Yo era muy pequeño cuando llegaron los primeros padres misioneros. Eran sacerdotes del Verbo Divino. Eran tres, el padre Lucas, el padre Ludmir y el padre Antón. Los sacerdotes y hermanas cumplen un papel muy importante al reducir los enfrentamientos tribales, actuando como mediadores entre los diferentes grupos. Elio se reunieron a toda la comunidad y nos enseñaron a vivir en paz con nuestros vecinos. Rompimos las flechas, dejamos todas las armas y luego celebramos nuestra reconciliación. Otra familia que se encarga de evangelizar es la formada por Ignas y Dara Tinamen. Ellos se han convertido en líderes de la comunidad por su trabajo en la iglesia. Cuando los misioneros llegaron a Guasici, nosotros los recibimos muy bien y muy felices de escucharlos. Al principio les teníamos miedo, pero luego de conocerlos nos sentíamos felices con ellos. Nos enseñaban cómo lavaban el sac-sac, cómo hacían. Y después, pues, después de trabajar con ellos o de estar con ellos, pues siempre compartíamos la comida con ellos, o sea, en el mismo lugar, como es costumbre de ellos, que al final del trabajo, pues, comparten la comida. A los 21 años me casé con Ignas y mi vida de matrimonio nos ha ido bien. Tenemos cinco hijos y nunca hemos tenido mayores dificultades. Si hemos tenido cambios positivos en nuestra familia por el trabajo duro que hacemos dentro de la comunidad. Trabajamos junto a nuestros hijos con los matrimonios. Y todo lo que ellos iban aprendiendo, pues, lo iban poniendo en práctica con sus familias. Especialmente una cosa era lo que ellos aprendían, siempre iban a difundirlo a los demás. Siempre era transmitido al otro. Le presento a Lorenz, los primeros prelíderes o líderes que ayudaron a los misioneros a llevar el evangelio. Ahora, él tiene a su hijo, a su hijo Ambrose, que él es el que le ha dejado, como decir, el lugar que él ocupaba para que siga divulgando el evangelio. Él también es prelíder y ministro de la Eucaristía. Así como su hija, su hija Frida, que es también una de las líderes de los matrimonios con su esposo Calve. Los dos fueron de los primeros, de los que fundaron el grupo, el primer grupo juvenil aquí en Huasici. Los jóvenes matrimonios como el de Carved y Frida tienen otro ejemplo a seguir. Se trata del beato Pedro Turrot. Él fue uno de los primeros convertidos en Papúa y fue martirizado en la Segunda Guerra Mundial por defender la santidad del matrimonio. Cuando me casé con Frida, los dos ya teníamos experiencia con el trabajo dentro de la iglesia. Yo era líder en el grupo de jóvenes. Hoy ya como marido y mujer, seguimos como cuando éramos solteros. Con alegría, continuamos trabajando en la iglesia. Nos queremos y nos preocupamos el uno del otro. Las formas de vida familiar son muy diversas en la isla por la gran cantidad de grupos tribales. Cada familia tiene su choza hecha de palma. También tienen su huerta, que es atendida por la mujer. De lo que cultivan depende la alimentación familiar. Estas imágenes corresponden a la parroquia de Nuku, también en la provincia de Sadaun. La mujer es la que lleva el trabajo más fuerte aquí, pues es la que está cuidando de los niños, cuidando de la casa, cuidando del huerto, inclusive cuidando de los negocios del varón. El varón se dedica más al cuidado de la familia, a proteger la familia de los enemigos, a construir la casa. Pues la mujer no tiene mucha ayuda y realmente es la más sacrificada. Las tradiciones familiares siguen siendo la base para el desarrollo de la comunidad. Una de esas tradiciones es la preparación del sac-sac, alimento principal en este territorio. El sac-sac es un almidón que se obtiene de una palma. Este es un atado de sac-sac. Para que llegue a este estado, pues tienen que plantar la palma que demora 10 años en crecer. Dependiendo del largo de la palma, ellos van a sacar 13 bultos de este tamaño. Si es que es una palma muy larga, van a sacar 13 bultos de este tamaño. Ellos van a emplear, por ejemplo, las tres personas que están aquí a mi lado, ellos van a emplear dos semanas en rayar ese sac-sac y lavarlo hasta que llegue a este punto. Esta es la palmera de donde se extrae el sac-sac. De ella, no solo se aprovecha la pulpa para elaborar la tradicional comida, sino que se utiliza toda la palmera en varios beneficios. Con las hojas de la palmera se elabora el techo de las casas. Al tronco de la palmera cortada se lo pela en fibras de diversos tamaños. Con estas fibras se tejen las paredes de las casas y también algunos objetos utilizados en la vida cotidiana de las familias. Con la misma palma de sac-sac, otro tipo de tejido de la palmera. El sac-sac tiene que ser plantado por los padres para sus hijos, para el futuro de sus hijos. Si los padres no plantan el sac-sac, los hijos no tendrán que comer después porque una palmera demora 10 años en crecer antes de ser cortada y sacado el sac-sac. El proceso de elaboración del sac-sac es largo. Luego de cortada la palmera, toda la familia, incluso los más pequeños, extraen la pulpa utilizando herramientas muy rudimentarias. Con ellas, raspan lentamente el interior de la palmera hasta obtener una viruta. La viruta luego es lavada. El agua que se recolecta lleva consigo una fina harina. Al eliminar el agua, la harina que se sedimenta se convertirá en una gelatina que luego se la cocina envuelta en grandes hojas de plátanos. Acompañamos a Dharati para el último proceso en la elaboración de este alimento. Para venderlo, ellos van a vender cada bulto de estos en 30 quinas, que significaría más o menos unos 15 dólares. Todo el trabajo de ese sac-sac por los 13 bultos, ellos recogerían 390 dólares, que significa también un mes de sueldo. 300 dólares viene a ser un mes de sueldo. Y estas 390 quinas que ellos cogerían de esto vendrían a representar como 200 dólares. El sac-sac es acompañado con diversos tipos de alimentos. Para poder evangelizar la familia de Carved y Frida, tuvo que ser reconocida por parte de la comunidad como líderes. No solo por sus conocimientos de catequesis, sino también por sus aptitudes morales e intelectuales. Cuando éramos jóvenes y no pensábamos casarnos todavía, ya trabajábamos por la comunidad. Éramos muy amigos. A veces la miraba y pensaba, yo soy joven, ella es joven. y dije, tengo que hacerla mi mujer. Frida, además de realizar las labores en su casa, cose ropa, la que después vende a las mujeres de la comunidad. Cuando era joven, ella fue a la escuela técnica. Ella aprendió a coser ropa. Ahora la vende por un poco de dinero. Ella compra material y cose en la máquina que tiene. Su relación con las misioneras les ayudó para crecer en la fe. Las primeras hermanas marianitas que llegaron, como la hermana Yolanda, se integraron bien con los hombres y mujeres y también con los jóvenes. Con ellas formamos un grupo. Nos reuníamos con la hermana Yolanda. Ahí me nombraron el presidente de los jóvenes de mi comunidad. Y trabajé, trabajé bastante. Frida también. Los dos trabajábamos con la hermana. El trabajo fue bueno. Luego la hermana Yolanda dejó a Sisi y se fue a Nuk. En realidad las primeras cruces pues hasta aprender no poder ayudar mucho porque tenía que aprender primero el idioma, las costumbres y eso pues me costó como un poquito pero es parte justamente de la misión. Pero a la vez fue motivadora, me llenó de alegría porque con la gente aprendí. Fueron ellos los que me enseñaron. Pues de ellos es lo que he podido lo que puedo hacer ahora es justamente por lo que he aprendido de ellos y pues así solamente compartimos nuestra fe y les ayudo en lo que puedo. Nos casamos por nuestra propia voluntad por eso nuestra familia está bien. Nosotros vamos a la iglesia a rezar y hacer servicios y trabajos para la comunidad. Hemos sido llamados por Dios para servirlos en diferentes formas y también para formar parte de la fraternidad marianita. Fuimos los primeros en ser llamados. El servicio a la comunidad de este matrimonio incluye el ayudar a otras jóvenes parejas para que los problemas diarios no destruyan el núcleo familiar. Nosotros tratamos de ayudar a los jóvenes matrimonios cuando vemos que andan mal o a quienes se encuentran fuera o alejados de Dios. Cuando la mujer va a la celebración de los domingos y el hombre se queda en casa trabajando nosotros les decimos que es mejor ir a la celebración juntos como pareja y escuchar la palabra de Dios que les llevará por un mejor camino. sin lugar a dudas la familia como unidad básica desempeña un papel fundamental en la evangelización pues es el primer lugar donde se asimilan la fe y la cultura. Ellos van asumiendo muy despacio las cosas sin embargo pues las madres son más conscientes ahora son más conscientes que ellas desde el inicio desde la casa es donde se tiene que cuidar por la salud de los demás con todos sus esfuerzos con la forma en que ellos vayan o sea del cuidado que ellos vayan teniendo en su casa en la alimentación en el cuidado de los niños preocuparse por la salud de ellos. Con lo que hacemos en la comunidad fortalecemos nuestra fe católica nos sentimos en la verdadera iglesia siguiendo sus mandamientos dados por Jesús mismo por eso todo lo que hacemos lo queremos compartir y así fortalecer más aún nuestra fe nuestra familia tiene un sueño siempre permanecer con Cristo para cumplirlo vamos a trabajar muy duro también queremos con nuestro trabajo juntar algo de dinero para mejorar nuestra casa a nuestros hijos los vamos a educar con los buenos valores cristianos queremos que ellos los sigan y crezcan con educación hasta que sean grandes y sean líderes de nuestra comunidad cristiana yo quiero ayudarle en este sueño y a nuestros hijos les vamos a enseñar a poner a Dios sobre todas las cosas no nos vamos a sentar y no hacer nada porque queremos un cambio positivo en nuestras vidas para ello tenemos que trabajar fuerte carbe de frida al igual que otras familias en papúa nueva guinea participan en el amor de Dios entre ellos defendiendo la fidelidad la igualdad y el respeto recíproco que deben existir entre marido y mujer se me rota tumban a la osana te vi presto o no nos vamos a comer osana flor y long chisés osana 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 ou Gracias por ver el video.